Y bueno amigos, el día de hoy estamos con Guillermo Juárez Salinas, nuestro compañero que muchas veces ha compartido los micrófonos con nosotros. El día de hoy viene no como colaborador, sino como un invitado, como el invitado de la entrevista. Ahora viene a hablarnos sobre la convocatoria de cooperación internacional, nuestro compromiso con México. Guillermo, pues nuevamente qué gusto tenerte aquí y bueno, ¿cómo estás? No, al contrario, me da mucho gusto esta presentación. Sobre todo me he sentido muy honrado y me llama mucho la atención cómo lo dices. Ahora no como colaborador, sino como invitado y creo que al contrario es doble la responsabilidad y gracias, estoy muy bien. Han sido unos días muy agradables aquí en Tokio. Ya mucho menos el frío y eso nos aumenta los ánimos. ¿Qué es la convocatoria de cooperación internacional, nuestro compromiso con México? Te comento rápidamente, Rodrigo. La convocatoria tiene que ver con el propósito mismo de la red. El propósito de la red es tratar de vincular esfuerzos y capacidades de los mexicanos que vivimos en el exterior, en cualquier parte del mundo y poder vincularlos a alguna necesidad que contribuya al desarrollo de México. Básicamente eso es lo que se pretende con el tema de la convocatoria, nuestro compromiso con México. ¿Cuándo y dónde surge? Mira, surge específicamente como parte de las actividades de responsabilidad social de la red a nivel mundial. Hay ciertas áreas ya identificadas por la red para la cooperación internacional o para la vinculación entre México y los distintos países. Y entre estas áreas están, por ejemplo, cooperación internacional para el desarrollo, emprendimiento, en nuestro caso, educación sobre bilingüismo y biculturalismo, comercio internacional, investigación y academia, networking. Y esta es una nueva área que se abrió a partir de la última reunión en agosto del año pasado de la red de talentos en el exterior. Es un área de responsabilidad social y surge por la vinculación con otra red nacional que es la red de fundaciones comunitarias, Comunalia. Entonces, esta red de fundaciones comunitarias identifica la creación de la red de talentos en el exterior e intuye que puede apoyarse realmente en las capacidades de los mexicanos que viven en el exterior para fortalecer el desarrollo de México desde la sociedad civil. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué instituciones están involucradas en este proyecto? Las instituciones que están involucradas son únicamente fundaciones comunitarias. ¿Qué es una fundación comunitaria? Las fundaciones comunitarias son modelos de organizaciones de la sociedad civil, pero son modelos que les llamamos de segundo piso. Es decir, existen, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, instituciones que atienden directamente a una población vulnerable. Por ejemplo, niños de la calle, orfanatos, asilos, o sea, atender a ancianos directamente, eso es a las instituciones que se les denomina de primer piso. Y existen instituciones de segundo piso que a pesar de no atender directamente a una causa social, ellos de alguna manera ponen los reflectores sobre esas causas sociales para que la gente pueda identificarse y apoyar esas causas, ya sea con la donación de recursos, con el diseño y actualización de políticas públicas, etc. Entonces, eso es lo que son las fundaciones comunitarias, que surgen específicamente en determinados estados, son fundaciones regionales, y lo que buscan es identificar cuáles son las mayores necesidades que tienen estos estados en determinadas causas sociales y trabajan para solventarlas. Y estas fundaciones comunitarias están organizadas en red en esta organización que le llamamos Comunalia. Entonces, lo que tratamos es que sea un esfuerzo de red nacional con la red internacional, que es la red de talentos mexicanos en el exterior. ¿Ya ha habido respuesta de comunidades en otros países en esta convocatoria? Claro. Primero, me gustaría comentarte cómo está estructurada a grandes rasgos el tema de responsabilidad social en la red. Ya se habían tenido varias reuniones con Comunalia en las reuniones del Instituto de Mexicanos en el exterior, pero no se identificaba cómo poder fortalecer este vínculo, cómo poder ponerlo en marcha. Entonces, lo que se propuso en esta última reunión fue crear una coordinación de responsabilidad social empresarial. Esta responsabilidad se le dio al capítulo Japón por la experiencia que hemos tenido en diversos proyectos y el trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de esta propuesta, de este nombramiento, se hicieron varias ideas, se hizo una lluvia de ideas y se optó por crear una convocatoria en la cual, de manera voluntaria, cada persona, integrante o miembro de alguno de los capítulos en el mundo, pudiera poner al servicio de las fundaciones comunitarias sus capacidades. Entonces, el primer paso fue, a partir de las fundaciones comunitarias, identificar cuáles eran las necesidades que ellos tenían y después de identificar estas necesidades, traducirlas a una convocatoria en la que cualquier persona que pudiera identificar que sus capacidades cubrían estas necesidades, pudiera involucrarse. Ya ha habido respuesta, y por lo menos involucramiento, de Chile, de Alemania, de Holanda, de Estados Unidos y me parece que en general algunas otras, bueno, todas las redes tienen conocimiento. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria, Guillermo? En esta convocatoria, me parece una muy buena pregunta, Rodrigo, porque muchas veces la gente identifica el tema de la red de talentos mexicanos en el exterior como gente que está normalmente en las universidades haciendo investigación, ya gente con algún doctorado, cosas que podrían parecer muy poco prácticas. Nosotros, el enfoque que le hemos tratado de dar ha sido ser lo más inclusivos posibles. Es decir, no hablamos únicamente de gente que tenga un grado académico alto, sino cualquier mexicano que esté involucrado en algún tema específico relacionando el país en donde reside con México. ¿Por ejemplo, un artista? Exacto. Precisamente puede ser un artista. Comentaba yo en algún otro capítulo que en la pasada reunión de la red de talentos en México fue un director de cine que está radicando en Francia, por ejemplo. Entonces, puede haber proyectos artísticos, puede haber proyectos educativos, puede haber proyectos empresariales y puede haber proyectos de gente que está ya vinculada entre el gobierno de Japón y el gobierno de México. O sea, inclusive, tal vez, gente como funcionarios de la embajada que su red de contactos pudieran ponerla al servicio de los mexicanos que recibimos aquí y la vinculación con estas áreas que mencionaba en México. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que abarca la convocatoria? Eso es muy importante porque te mencionaba que las áreas de oportunidad se definieron a partir de las necesidades de las fundaciones comunitarias. Entonces, se agruparon en cuatro áreas. Una de ellas es el fortalecimiento de capacidades institucionales. ¿Cómo ayudarles a las fundaciones comunitarias a organizarse mejor? Entonces, aquí tiene que ver si existen, por ejemplo, opciones o gente que conozca de softwares de administración, gente que pueda ayudarles a desarrollar tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, un business management system, o el tema de relaciones públicas y comunicación institucional, o etcétera. Hay diferentes actividades que puedan utilizarse para el desarrollo de capacidades institucionales, inclusive, por ejemplo, la enseñanza de idiomas a distancia o traducciones a diferentes idiomas de la información que manejan para comunicarse. Otra de las áreas son, obviamente, los requerimientos materiales. Por ejemplo, aquí son muy específicos, solicitan vehículos de transporte de personal, equipo de cómputo y comunicación en donación, material bibliográfico en inglés y en español. Otra de las áreas son las áreas de investigación. Esa me parece muy importante, sobre todo en el caso de la Red de Talentos Mexicanos en el exterior y en el capítulo Japón específicamente, porque muchos de los miembros o la gente que participa en la Red de Talentos aquí en Japón son gente que todavía está estudiando y que trabaja dentro de las universidades y que realiza proyectos de investigación, lo voy a decir de esta manera, realiza proyectos de investigación naturalmente para cubrir su tesis o sacar papers o notas y publicaciones dentro de su carrera. Entonces, naturalmente, podrían vincular algún tema de investigación en el cual ya estén trabajando a las necesidades específicas de las fundaciones comunitarias.